Aplausos Aplausos Tengo celos vida mía sin motivo ni por qué Ni de noche ni de día me lo puedo contener Si me falta tu presencia el dolor me hace llorar Y la pena me atrumenta sin poderlo remediar Porque hoy será que tu querer temor me da y feliz más a la vez Porque hoy será que tu pasión me va a sacar la raíz de corazón Si yo me toco dar sentido Si suena la medianoche besando tu al lado mío Lo grande sufrimiento estoy pasando Con las penas manitas que me está dando, que me está dando Con las penas manitas que me está dando, que me está dando Porque hoy será que tu querer temor me da y feliz más a la vez Porque hoy será que tu pasión me va a sacar la raíz de corazón La raíz del corazón El corazón, el corazón, el corazón La raíz del corazón El corazón, el corazón, el corazón La raíz del corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón El corazón, 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 el corazón